Emocionate con toda la acción de la lucha libre Con las figuras a escala de tus luchadores favoritos Y con el reino oficial de la Arena México Con sonidos originales Forma tu colección y arma tu propia lucha ¡Cúmpralos ya! ¡Sos la cosa! ¡Únete con nosotros! La Intrudencia La agresividad El exceso Y el descuido Provocan graves accidentes No juegues con lo más valioso que tienes Tu vida y tu libertad Este es un programa que no te debes perder Abre un espacio a tu entretenimiento Si no te quieres divertir Estás perdido Y si no Pregúntale al robot No tengo suficientes datos para contestar a tus preguntas ¡Avantame! ¡Busca el refugio! Acompaña a la familia Robinson De lunes a viernes a las 5 de la tarde en Perdidos en el espacio Por Canal 4 ¡ 체e str conditioned! ¡Nugget! ¡Brillo! ¡Ah! ¡Nugget! ¡Nuggy! ¡Nuggy! Todo lo que brilla ¡Es nuggy! ¡Nuggy! Si el bebé está deprimido, en el sed y no ha comido Los ojitos bien hundidos, mucho líquido ha perdido Debes irte con cuidado, pues está deshidratado Dale de beber muchos líquidos, prepara un sobre de vida suero oral Dáselo a cucharaditas y que siga comiendo Si te ataca la diarrea, hay que darle la pelea Sistema Nacional de Salud En Canal 4, la guerra se ha desatado Dos mundos están a punto del colapso Es la guerra de los mundos Todo está saliendo de acuerdo con él Lo mejor de ciencia ficción lo tenemos para ti De lunes a viernes a las 6 de la tarde Por Canal 4 Arena de lucha libre La revista de los campeones presenta Dinierla Cialuche El récord de 100 caras Los minis visitan dinosauria En forma con Conan y Elizabeth En las cuatro esquinas Arena de lucha libre En las cuatro esquinas Gracias. El ampa del viejo Chicago llega con toda su fuerza y agresividad a tu pantalla. Un grupo de hombres que pone a temblar al mismísimo Al Capone. Ellos son los intocables y te esperan de lunes a viernes a las 7 de la noche. No cometas el delito de dejar de verlos. Aquí, en Canal 4. Podría empezar por decir que te lo debo todo. O que siempre me has cuidado. Que me siento muy feliz de estar a tu lado. Podría decírtelo todo, pero la verdad es que no sé qué decir. Ay, mi amor. Para mamá, los mejores precios, hasta el 10 de mayo. Viana, verdaderas tiendas de descuento. No hay agua más cara que la que se paga con este esfuerzo. Por favor, usted que sí la tiene, recuérdelo a la hora de pagar su recibo. Y páguelo a tiempo. El que la usa, la paga. Es lo justo, ¿no? Te pasamos un tip. ¿Cómo llegar al cielo sin problemas? Solo encamínate por... El camino al cielo. Tienes que decirle que su padre demoniza. No es posible, Mark. He oído comentar a las personas. Yo, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto, otro. La persona amada. No es justo, no es justo. El cielo está despejado todos los lunes a las 8 de la noche en Canal 4. Gracias. 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 Oye, Juan, ¿Ya te tomaste la foto? Todavía no. ¿Por qué? No has tenido tiempo. ¿Y eso? Has tenido mucho trabajo. Pero por hoy ya terminaste. No dejes pasar más tiempo. Ven y tómate la foto. Credencial para votar con fotografía. ¡Listos! Asegure una dieta sana durante toda la semana. Experimente la vitalidad que necesitamos para enfrentar los retos del siglo XXI. Incorpore la carne de conejo en su alimentación. La carne de conejo es una magnífica alternativa por su gran valor dietético y su alto contenido nutricional. Si quiere llegar a viejo, coma conejo. Canal 4. Siempre pasa algo bueno. A continuación, béisbol de las grandes ligas. Colorado contra Montreal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si terminaste la secundaria, un camino para tu futuro es el CONALEP. Sí, porque el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica te ofrece más de 100 carreras en sus planteles y te prepara en sólo 3 años para ocupar un importante puesto laboral o crear tu propia empresa. Acude al plantel o módulo de información más cercano. La diferencia es la excelencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las jornadas son tuyas Pregunta en tu delegación O acude a la unidad de promoción voluntaria más cercana ¡Va a estar el último! ¡Va a estar el último! Contra Honduras Fútbol Internacional No te lo pierdas ni a patadas Este domingo a partir de las 3.30 de la tarde Por Canal 4 XHTV, Canal 4 Siempre pasa algo